Este se llama Nos vamos yendo amigos y me llamó la atención sobre todo cómo celebra el que nos vamos yendo Vamos a tomarnos un par de cañas Me pareció extraordinario Nos vamos yendo amigos, vamos a tomarnos un par de cañas Me parece un poema extraordinario Y gracias por invitarme Gracias Bueno, se llama Nos vamos yendo amigos Vamos a tomarnos un par de cañas Por el camino de las hierbas De los amores encontrados en los ojos y en el alma Nos vamos yendo amigos Nos vamos yendo amigos Por el camino de las hierbas Y entre vidas de la infancia Nos vamos yendo amigos Nos vamos yendo amigos Nos vamos yendo amigos Pasajeros de la infancia Pasajeros de un sueño En la infancia En la infancia Nos vamos yendo amigos Aplausos de la infancia